Música 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 Como te acaso me vienes como yo con el trastama ¡Cada, te acaso tuve! ¡Cada, te acaso tuve! Vamos a ver, 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 vamos Quiero que voy dentro tanto, baila, te vamos a poner un piano Cuando me vendas y tú me vienes, yo tengo a él, porque la no anda ¡Suscríbete al canal!